Dímelo mi gente, el Chevo de este lado desde Villa Escondida, Rosa Negra, aquí en las bellas playas de Tela El Chevo Catracho Mix, segunda edición, esta vez le toca el rap de la playa, dice así Dice El Chevo en la maldita casa Quiere que el ladrón me huye, grito alto, me gusta que escuchen, que tu eres un abuso, pero lo que quiero es que me quemen, tanto que se sientan esperando que tu me beses y me breches, sexy en lo que suena esta rola, rastrando en un rincón porque yo perreo sola por ahora, ya tengo pensado hacerte el rey de esta bobola, que suene la rola. El ritmo que está de moda en Honduras, el ritmo que está de moda, dice Todos quieren con esta guirra, la mirada que romina y la culpa que te motivan a que peque, dime si te atreves, en un viaje de éxtasis sexual, esta negra que te mete y tú le teme a que te guste, pero no te asustes. Yo te doy placer seguro pa' que tú disfrutes Para mi gente de Estela, mi gente de Estela Yo te apuesto a que te fundes El Aceibas Lóguzato El Aceibas lo gozan, el Che **** en la maldita casa Es un CEO en la planta UX Para mi hermanito alemán Suena cuando yo te doy Mami tú ya sabes cómo soy No termino hoy Y sin tomar milagra Se me pone dura como tabla Y tus piernas tiembla, tiembla, tiembla Te pasó la lengua y te pasó la bemba Solo quiero que entiendas Que no puedo acabar con prendas Y tus piernas tiembla, tiembla, tiembla Cuando pasó la lengua, lengua, lengua Solo quiero que entiendas No me puedo venir con prendas Para mi gente esa pedro es una Si te pones rígida Más duro te voy a dar Trae la toalla porque te vas a mojar Si te pones rápida Pues ya se me acaba Y si lo haces Rojarte la bodeja Con este rap que dan ganas de culiar Mami ya acabaste No papi Acabarte no puedo He tratado de moverme bien solamente Pero papi yo no puedo Mami ya acabaste Mami ya acabaste Acabarte no puedo El Chewani en la maldita casa Me beso obviamente Pero papi yo no puedo El mismo premagua Este es fácil Alemán Big up the special boy Resting peace papá Como 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 El Chewani Muéveme se Saludos para mi hermanito KBP Que la está partiendo Que la está partiendo Al DJ le piden puló Como es Papi pipo puló puló Lo que al ese ponerle puló puló Al DJ le piden un puló puló Al DJ le piden puló Ya lo digo KBP Que beba el rap Que al vengo con tú Así que colocate Dale WCB Que eres de combate Adicta al ña Y adicta al sacate Ella siempre gana Nunca quiere empate M2 del pan No hay que la reemplace Las otras se preguntan Como que lo hace Su cuerpo y su mente Hacen una fase Tú estás tan letal Y lo mueves criminal Espérame En la terminal En la terminal Que ahí vamos a terminar Que ahí vamos a terminar El Chewani en la maldita casa Al DJ le piden un puló puló Al DJ le piden puló Papi pipo puló puló La que le se pone en el puló puló Al DJ le piden un puló puló Al DJ le piden un puló Llegó el que les trajo El rap pa' atrás Guial pone el pum pum Para atrás DJ pone la rola para atrás Hay que celebrar Que llegó el rap en la neva era Esto es puro danzal Pura rapajera Te me voy a pegar Como que te conociera A la hora del T Te convertís en fiera Y papi pipo puló puló La que le se pone en el puló 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 Ponga la mano arriba Ponga la mano arriba Pulo puló puló Al DJ le piden puló Así que pa' pepipo Pulo puló Pulo puló Al DJ le piden un puló puló Al DJ le piden puló puló Al DJ le piden puló puló Dice así Dice así Ponga la cervecita Rompé los esquemas Sin discusión el tema No somos ni Lenny Kelly Pero es un dilema Rafa no se cansa Es el problema Pero esperen Ese no es el tema Yo soy su alienígena Na 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 Está quemada Ella baila Tal etapa Tan fuerte Como machuca Me encanta Cuando el rap Tal a la machuca Y tra 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 Quien Quien llego Quien llego El Che Bet Sube数 Como dice, como dice Sáquenme una duda Dice que las mejores para rapar Son las seis veñas Pero yo he visto a KVP En la capital Y la rompen, la capitalina la rompen también En la masticaria Que viva el rap, esa es la nueva vaina Ra, 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 ra Paquito, paquito, suéltate, mua Dale para abajo a los kate Ra, 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 ra Paquito, paquito, suéltate, mua Dale para abajo a los kate A ver la gente en casa A ver la gente en casa El ritmo que la está rompiendo Saludo a mi comunidad Garífuna Un saludo a todos los catrachos Hay hot-trick, girl, in the shower If you are tired, tengo tu agua This girl is on fire Baby, universitaria Come with me a la playa Yo spin, Lee, can't tire Let me taste Piece of cake Be my snake Cheque, cheque, cheque coy Aqui no hay break Le damos play Sin delay Ayua YIM GYIM GY wybna вал BUSY TAIL SO FANTASTIC FTSE CALI chile QI fou Hacer glúteo en tierra Se ve dura y tierna de sении meeting Yo quiero un manxeken para usarlas Pin pin Pintura, Pintura, Pintura para dibujar Esa rica cintura VIP Pero con censura Las tipas dan más que dura Dura Para VIP, saludos para VIP Ahí lo menciona Pero con censura Agua para tu culé Esto es MC MC Production Bendito sea el Raspe Después de escuchar esta mezcla Voy a hacer un rap, señores Para Young in the beat Y que suene Quiero que me llene De tu fluido Y yo de mis genes Hey Quiero meterte al peso Soy un HP Y quiero mamarte el Aste Y no pare, pare, pare Hey Quiero que baile así Hasta que se pare, pare, pare Tú encima de mí Dice Saludos a mi hermanito DJ Frank DJ Leo en la casa Que tengamos tiempo Que ya la tengo Madura que se inventó No soy tu amigo Acabe de la prensa Pa' que no digas Pa' que no digas Pa' que no digas Ahora quieren party DJ pull up Dale pull up Pierna pa' enfrente Y colita para atrás Menea Menea Dale atabao Down, round, down, down Menea Menea Dale a la mierda Porque ahora quieren party Digging, digging, ding, ding, ding Ahora quieren party DJ pull up Dale pull up ¿Qué es lo que quieren ellas? ¿Qué es lo que quieren ellas? Party Digging, digging, ding, ding, ding La maldita casa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Put your hands up 50 si hay, marihuana hay ¡Vamos! Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, dájalo Sentí el boi, qué rico 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, dájalo Sentí el boi, qué rico Mucho de 50 no, quiero simplicity Quiero andar en algo como ninguiti Activity, sovietiqui Que si te agarro te voy a hacer el fatal a ti Pero es Big Chacha, es Big Chacha No eres una crevida Vamos a hacerlo sin medida Si se habla de rapé hay que hablar de KBP Díselo a alguien Se cerraron las puertas Vamos a hacerlo hasta que amanezca Se cerraron las puertas El Big Chacha, 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, dájalo, sentí En el boi, qué rico El Big Chacha, 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, dájalo, sentí En el boi, qué rico El Big Chacha, 50 si hay, marihuana hay Pero ando en busca de una historia de tu side Wow, ando como se supone Y lo bailan y pa' los tiempos la ponen Pa' aquí los rebotes El Chacha, 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, bájalo, sentí En el boi, qué rico El Big Chacha, 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé No les escucho a los que están afuera Subí, bájalo, agí, dájalo, sentí En el boi, qué rico Aquí hay puta si quieres fumar Aquí hay 50 si quieres tomar Aquí hay dos si te quieres activar Aquí no la tienes que pensar Puro rapé y la que alis Mediando los ricos Yo ya ando en la mía Yo ya ando en loquito Este es Abelito, Abelito, ahí Bull Diddy Ya tengo algo choteazo Eso es lo que no le he dicho Esta noche no se para de prender Bien gifiteado como tenía que ser Puro rapé hasta que vuelan los pies Hasta que vuelan los pies Gifitea Marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí, talo, sentí El boi, qué rico El Big Chacha, 50 si hay, marihuana hay Este es un party de rapé Subí, bájalo, agí Para mi gente en la USA El boi, qué rico Pa' la pimienta, yo soy tu sol Mi gente en Houston Que lo puso a bailar Se va a volver cultural Para mi locos en Miami Los Ángeles, San Francisco El boi sabe cuándo es viernes Este es party hasta el lunes Nadie se duerme Terrible me puse Y me induce A que la línea me cruje ¿Cuál es el plan que tú tienes? Mira qué grande lo tienes Tengo algo que te entretiene O quizás que te conviene Si se deja, si se deja, si se deja Si se deja, si se deja Pa' que no le hago Si se deja rimar Si se deja tocar Si se deja rapar Pa' que no le hago Y sin mí no hagas planes Vamos a tener hondo en los titanes Yo soy tu madre Porque a los catrachos No le metemos labia a una mujer Le echamos paja Si se deja, dice KPP Si se deja Solo quiero que lo bajen Mi swing Esto no vuelve no va Escucha este rumor Que soy un Casanova Aunque de sudor Hoy te mojas Aunque de sudor Mami Hoy te mojas Si se deja, si se deja Si se deja, si se deja Si se deja, si se deja Si se deja que no le hago Si se deja rimar Si se deja La que le gusta a Yang Si se deja, si se deja Si se deja, si se deja Si se deja, si se deja Como fue, como fue, como fue El chevo en la maldita casa Vamos pa' la playa Si tú quieres bailar Díselo Vamos pa' la playa Si tú quieres gozar Sácalo a ser pa' vida Porque vamos a tomar Un corito sano Es lo que vamos a formar Saludos a mi hermanito No pares de moverlo Mami Tíramelo pa' atrás Ay Dios mío Que clase de nota Con ese traje baño Mami Te ves Ay Dios mío Que clase de nota No pares de moverlo Mami Tíramelo pa' atrás Estamos activos Tenemos los carros deportivos Tú me dices mami Mami yo te sigo De corte para seis Va de tela pa' Roatán Nos vamos a Punta Can Y terminamos en San Juan Eso es tremendo Bambam Pónmelo a rebotar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso es tremendo Bambam Díselo Mundo rap Mi hermanito Tíramelo pa' atrás Pa' la playa Pa' la playa Todo el mundo Pa' la playa No pares de moverlo Mami Tíramelo pa' atrás Dios mío Que clase de nota Con ese traje baño Mami Te ve brutal Ay Dios mío Que clase de nota No pares de moverlo Mami Tíramelo pa' atrás Y pa' que sigas Mami con la mano arriba Mueve tu cuerpo Como yo te diga Tíramelo pa' atrás Mami Tíramelo pa' atrás Que me gusta tu estilo A mí me gusta tu sal Eso es tremendo Bambam Pónmelo a rebotar Tíramelo a rebotar Sube la mano mami Dice, 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 dice Como así, como así Hacha ca' como a sprinter Otter than lava Anytime Even in winter Girl, let me see how you a bad body Sipping, always a that funny Jamey Ain't a dot Sommie Girl, let me see how you a bad body Smoking on you black It, black It, Jamey Ain't a dot You so much Going you body Yeah, go up it for me Yeah, go up it for me Hmm Girl, let me see how you a bad body Matting El Chego en la maldita house. Mi hermanito Leon, te pasaste. Para mi gente allá en Tocoba, en Trujillo. Todos esos lados de Colón. Mi hermanito Albici, Albici. Estamos pendientes con Albici. Pegelina, Pegelina Motion. Pegelina, Pegelina Motion. Ride the sweet bunny, Bicycle sea. Pegelina, Pegelina Motion. Pegelina, Pegelina Motion. Pegelina, Catrashon Mix. Segunda edición. ¡Vamos! Vamos. Vámonos para Ceiba, vámonos para Ceiba Roatán, Roatán en la casa En el acto y sobre la marcha Para mi gente en el Bronx Nueva York A ver cómo podemos llegar a nacer Hola, hola hola, hola,'m there in the caracola hola hola, hola hola, hola, petite caracola hola hola, hola hola, hola, petite caracola hola hola hola, hola hola, petite caracola hola ¿qué que vele? ¿qué vele que ¿ кстати? ¿qué vele que vele? bien viejo ¿qué vele, qué vele? bien viejo bien viejo Si nos vamos a la vieja escuela, mi hermanito Chabacán. ¿Cómo lo dicen ellas? Me gusta tu actitud, todo lo que haces tú, todo me gusta de ti, mi amor. Todo me gustas tú, me gusta tu actitud, todo lo que haces tú, todo me gusta de ti, mi amor. Y anoche ella me decía. Coméntame, comentame si te gustan los mixes, comentame. Y hacemos la tercera edición. Mix Catracho, el chavo en la maldita casa, dice. Si, si. Que rico, no me disculpa, que rico, que rico, que rico... Conocí a un aguial. ¿Cómo fue? ¡Vamos, vamos! Para mi hermanito Jimmy Desde Rosa Negra, Villa Escondida Tela, tela, tela Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie Compaglia Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Ahora yo te voy a preguntar ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Cómo? ¿Qué va a comer? Hoy te exprimo las nalgas Como naranja en el par Y te rompo la falda Y te pongo a tomar Sopa de Winnie Uy, qué rico ese bikini Mucha distracción Siga cantando Es que no ve que estamos filmando Relájese, señor productor Relájese, señor productor Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Me pone en cuatro Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie Compaglia Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Gagoman ando curioso Con una hambre de oso Tomo calaguala pa' ponerme bien loco Pero mi abuela me dice que me vaya pa'l monte Yo lo quiero que me manden dólar del norte Pa' ponerme bien high con toda mi flota Bulaño, Rodeli y Julio Boba Pero la flota no aporta Solo huel flota Y hoy la alcancía está rota Rasputia G Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie Compaglia Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Pa' si me pica Ven en atrás Quiero sentir toda tu carne Pero pone este capote No vaya a preñarme Que yo no quiero embarazarme A eso que le gusta Chuleta Ven en atrás Quiero sentir toda tu carne Pero pone este capote No vaya a preñarme Que yo no quiero embarazarme La mamita caliente Quiere que yo le atice el fuego Y que le meta la leña Por más caliente que anda Me exige con lón Por eso no se preña Y me dice Chuleta no Que se sienta rico Siempre me exige que me ponga el gorrito Le doy, le doy hasta que dice despacito Lo que me gusta Que no niegue el chiquito Check, check, check You booty Te quiere y se viene Be down, hurry Con gusto te meto Una de tres como Curry Tu pum pum bien rico Como Chiqui Conquer Mami me pica Ven en atrás Mami ya llego Mami ya llego Pero pone este capote No vaya a preñarme Que yo no quiero embarazarme Me pica Ven en atrás Quiero sentir toda tu carne No soja tracho Si esta rola no te prende No vaya a preñarme Que yo no quiero embarazarme Será que esa chica es ninfomaná Que no me deja ni respirar Yo le di 60 minutos Descanse los minutos Y otra vez Ella quiere más DJ V Sabes que yo no me rajo Tráeme esa naranja Pa' chuparte la cara Señores si les gusta el mix Si les gusta el mix Den like Comenten Esto es MC Production El Chevo en la maldita casa Se viene mix navideño Se viene mix navideño Si te gustó el mix Compartilo Comentame En la caja de comentarios Y dame like El Chevo en la maldita casa Arroba El Chevo Música En todas las redes sociales Me fui El Chevo